Bueno, estamos presentes para el programa de Ceneices del Oeste con el URU, presidente de la filial de Woken Merlo, ¿no? Exacto. ¿Cómo andan chicos? ¿Todo bien? Un gusto que hayan venido. Bueno, todo bien. Bueno, a ver, han pasado cosas acá en esta filial, obviamente que malas, ¿no? Porque ha ocurrido un incendio hace pocos días y bueno, ahí en el canal ya subimos el video, ya lo pueden ver, obviamente, recorrer todo lo que ha ocurrido. Pero venimos acá para ayudarlos a ustedes, para que se sepa lo que ocurrió y para que cuenten, ¿no? También un poco sobre la trayectoria de la filial. Más o menos, URU, ¿hace cuánto están acá? Y arrancamos el 2009, acá. En el Club del Grano. Pero estuvimos en el mástil de Merlo, 2007, 2006, así que hace mucho tiempo. Mucho tiempo. Estamos acá, que quisimos armar un lugar de Boca, familiar, y que para toda aquella persona que quiera venir a ver un partido o a pasarla bien, estaban las puertas abiertas para todo el mundo. No hacía falta que sean socios. La idea era que toda la gente de Boca venga en familia y que se disfrute en familia. Nada más que eso. Bien. Bueno, la verdad que tiempos bastante largos, ¿no? Han transcurrido con mucho trabajo, mucho sacrificio. Y cómo han comenzado esos años con el sueño de uno de poder seguir a Boca día a día, de poder participar en el club, con visitas, con un montón de cuestiones que hacen de una filial, ¿no? Bueno, se arrancó acá en el Club del Grano, que está acá a cuatro cuadras de la estación, al lado del teatro de Merlo. Arrancamos una oficina muy chiquita. Después fuimos, era para sacar micro y para empezar a armar todo esto que teníamos soñado y pensado. Después el club nos dio la posibilidad de estar en otro sector, abajo. Fuimos creciendo, fue habiendo un crecimiento exponencial que hizo que tengamos la suerte de poder crecer, no solamente en cantidad de gente que acompañaba, sino ediliciamente. Teníamos un lugar abajo que estaba muy lindo, pero el club nos dijo si queríamos armar algo arriba. Y eso hicimos a partir de, creo que hace ocho o nueve años que estábamos acá arriba. Y eso hizo que el crecimiento sea mucho más, porque la gente acompaña. Y está buenísimo porque la gente viene a pasar un momento tranquilo. Como hablábamos hace un rato, hay mucha gente que utiliza la filial, entre comillas, como una salida para su familia. Y eso fue lo que generamos acá. Sí es un dolor porque cada cosa que se hizo, cada cosa que se armó o que se preparó, siempre estuve presente. Pero tuve la suerte de estar acompañado de mucha buena gente, que hizo que también haga de la filial de Merlo crezca. Entonces, nada, fue algo mutuo. Yo brindándole mi respeto y hacer lo que a mí me gusta. Y la gente venir a un lugar donde se la respetaba. Y había un ambiente familiar que para mí es importante, porque hay mucha gente que viene para acá y se gasta un plata en una pizza o en esto, tranquilamente puede estar en su casa pagando el pack de fútbol calentito, pero decide venir acá. Y eso fue lo que nosotros creamos con un montón de chicos que están, siempre están y ahora mucho más. Y vamos a tratar de salir adelante, como se pueda, con la ayuda de toda la gente y con mucha gente amiga, como ustedes que han venido de Ituzangó a querer dar una mano e interesarse en lo que estaba pasando. Bien. A ver, vos nombrabas recién a esas familias que vienen a apoyar a la filial, ¿no? Por ahí en tiempos donde lo económico se hace difícil, pero que vienen a un lugar a traer a los chicos para que puedan disfrutar ellos de poder jugar a la pelota, ¿no? Porque hay canchitas acá abajo. Y lo más grande por ahí, venir a alentar con el corazón, con el sentimiento, a lo que representa Boca. ¿Es así? Sí. Es así. Vos te das cuenta que acá nosotros estamos, donde estamos ahora haciendo la nota, era nuestra cocina y yo también ayudaba acá atrás en el tema de la organización, de lo que era la comida y demás. Y nosotros de acá veíamos a lo que es el salón, cómo la gente se manejaba, cómo la gente disfrutaba, los abrazos de los goles entre el padre, la madre, los hijos, la familia, el abuelo, gente de chicos que tienen problemas en sus casas y vienen para acá y están tres horas tranquilos. Y eso es lo que logró la filial. Yo creo que eso es lo que trasciende a la filial de Marlos. Deja de ser una filial de fútbol. Para que sepan también, con esta tragedia, gente de otros equipos han venido a verme. Gente de River, gente de San Lorenzo, Independiente. Bueno, todos los referentes me han mandado un mensaje en apoyo. Mucho. Así que creo que algo bien hicimos. Y yo estoy a la cabeza, pero hicimos en grupo. Con todos los grupos que se fueron armando, tuvimos la suerte de generar algo muy piola. Y creo que ese es el resultado. Que la gente venga y se sienta en familia. Al frente de una pantalla, tratando de nosotros hacer la mejor comida, teniendo el mejor lugar limpito, la cocina limpita, como si fuera la casa de nosotros. Ni más ni menos. Y eso creo que la gente lo valoró. Y lo valora. Porque el acompañamiento ahora es buenísimo. Y nada, va a costar mucho porque se fueron muchos millones en lo que es infraestructura, en lo que es plata. Son millones lo que vamos a necesitar para poder volver a tenerla como la teníamos. Pero lo más trágico y lo más feo es los millones de momentos que vivimos acá. Con un montón de gente. Eso es lo que hace de que uno se ponga triste, pero enseguida tenemos un montón de gente que acompaña. Y vamos a salir adelante por la gente. Porque la gente entiende de que nosotros siempre la cuidamos. La respetamos. Y no solamente en el micro se respeta, sino cuando vienen acá o cuando hacen algún cumpleaños. Porque después dejó de ser una filial de fútbol para ver un partido, sino que también la gente venía y festejaba los cumpleaños de sus hijos. Entonces eso es lo que evoca familia. Eso es lo que evoca el pueblo. Eso es lo que somos nosotros. Y tratamos desde nuestro lugar, hacerlo lo mejor posible. Y eso creo que es lo que logramos. El sentido de pertenencia. Acá la gente tiene pertenencia, cuida el lugar. No encontrás a nadie haciendo nada, apoyando en los pies en la pared. No, la gente trata de cuidar. En las pequeñas cosas, por ejemplo, en tirar un cigarrillo, capaz que lo tirás en la calle, lo tirás en el piso. Y acá lo tirás en el lugar que va. Y yo creo que eso va con todo, ¿viste? Bien, a ver, vos también decías, ¿no? En tiempos de pandemia yo he venido acá a clavar chapas, a pasar mi tiempo, a despejarme. ¿Se te vienen esos recuerdos ahora en la cabeza? ¿Se te vienen recuerdos por ahí de gente que hoy ya no está presente? Por temas, obviamente, ¿no? De vida, por temas de, obviamente, salud y todo lo demás. Sí, cómo no. Bueno, hay una persona muy importante en nuestras vidas y en mi vida, que es mi amigo Juancito. Que, bueno, por una cuestión de salud y de haberla peleado tanto tiempo para hacerse un trasplante y demás, la peleó un montón de años. Y él, creo que el símbolo de todo sale de ahí, de haber aprendido a luchar. En momentos buenos y en momentos malos, como todo. La pandemia fue algo para todos terrible, porque alguien ha perdido algún vecino, algún amigo. Bueno, nada, nosotros acá no nos recluíamos. O sea, mi familia y yo, porque no nos podíamos juntar con otras personas. Pero, nada, cuando apenas se abrió un poquito, que el gobierno abrió un poquito para que se empiecen a haber reuniones y demás, nosotros hicimos un boca arriba acá. Con todos los cuidados que nos pedían. Con cámara para leer la temperatura, con todo lo que había que tener, lo hicimos. Porque la gente tenía ganas de salir, la gente tenía ganas de haber estado encerrado tanto tiempo. Y venía, quería venir a la filial. Che, ¿cuándo abren? ¿Cuándo vienen? ¿Quieren ir a comer algo? Bueno, eso es lo que logra la filial. Que es una filial de fútbol, nada más. Nada más. Eso fue. Y me di cuenta en esto que pasó, que trascendió la filial de fútbol. Trascendió. No sé porque si la gente me acompaña a mí tantos años, o a los grupos, pero trascendió. La filial de fútbol de Boca trascendió. Y eso es lo bueno. La gente acompañó eso. Acompaña el respeto, más que nada. Y lo que hablábamos hace un rato, la pertenencia. Sentirse que pertenecen acá. Bueno. Y a partir de la tragedia, chicos que arrancaron conmigo en el año 2009, que habían dejado de venir, no porque estábamos distanciados, ni más ni menos. Era porque formaron su familia, sus cosas. Bueno. Vinieron a arrancar otra vez de cero con nosotros. Y lo bueno es que se sumó mucha gente. Pero hay que aprovechar esto. Hay que aprovechar que la gente esté interesada, de que nos hagan nota, de que volver a arrancar. Y antes, por ejemplo, no teníamos la suerte de esto, de lo que son las redes. Antes era todo mucho más el boca en boca. Creo que por eso resurgió también la filial. Nos ayudó mucho el boca en boca. Y ahora, bueno, lo que pasó con todo esto es que las redes explotaron y todo el mundo quiere ayudar. Nosotros tenemos que estar preparados para esa ayuda y para que lo que llegue se va a reinvertir como corresponde acá y lo que quede, lo que sobre o lo que no necesitemos se va a donar a algún lugar donde lo necesite. Eso lo tenemos súper claro. Pero bueno, la magnitud del incendio hizo que no sepamos verdaderamente cuánta plata necesitamos. Sí. A ver, Uru, y si yo te hago la pregunta, ¿no? ¿De qué pensarías, o mejor dicho, qué diría tu amigo, que hoy ya no está, sobre este suceso? ¿Qué te hubiese dicho? Hay una foto que dice todo. Teníamos una foto colgada, que después les voy a mostrar donde estaba colgada. Se prendió fuego todo y hay una foto que yo estoy con él abrazado en una tribuna en cancha de estudiantes en La Plata. Estamos abrazados los dos y esa foto me la guardé. Y la teníamos colgada ahí porque habíamos hecho algo para Juan que se llamaba el Salón Juan Banega. Y que bueno, yo creo que él me pasó algo muy extraño. Estaba solo ayer acá. También habían venido a hacer una nota y bueno, estaba sentado allá en la punta y me empezó a preguntar. Le decía yo, dame fuerza, ¿de dónde saco tanta fuerza para levantar esto? Yo solo estaba. Y habían un montón de letras que son las del cartel, que están por ahí atrás. Un remolino, o sea, una cosa contarlo, otra cosa verlo, lo tengo grabado. Un remolino, volaron todas las letras y quedó la J de Juan. Algo que no, y yo creo que lo que me quiere decir es que no baje los brazos, que siga. Que siga por el laburo de él y por la amistad. La amistad trasciende todo. Trasciende frontera, trasciende espacios, trasciende todo. Y sé que él está. Y un amigo me dijo, vos tenés que pedirle, tenés que pedirle. Tenés que pedirle que va a estar acá siempre cuidando y tratando de que salga adelante. Eso es lo que es la amistad y lo que genera de haber tenido un amigo como Juan. Que gracias a él, muchas veces, yo me apoyaba en él y él me decía, yo estoy cansado con mi enfermedad, todo martes y jueves diálisis, vengo mal. Y yo le decía a Juan, adelante. Y cuando él me veía bajón a mí, que no era por un problema de salud, era estructural, de la filial o lo que sea, él me decía, ¿en serio me estás diciendo que estás cansado? Mirá como estoy yo, todo pinchado a todo. Y nada, es eso. Tomar de él, la fuerza de él y cambiarla para meterle la energía acá. Cuando uno, a veces, por problemas familiares o cosas personales, vos venís sin ganas. Y él hacía que había que levantar. Eso era Juan. Y él fue uno de los que creó la filial de Merlo. Y creo que él ahora quiere que no bajemos los brazos. Va más allá. Bien, estamos acá junto al Uru, presidente de la filial de Merlo, de Boca en Merlo. Y a ver, otra de las cuestiones que tienen que ver con este suceso es, ¿cómo se enteraron? ¿Qué es lo que ocurrió? ¿Fue el voto del partido de Boca ante Fortaleza, no? Por la Copa Sudamericana. ¿Cómo habían pasado ese partido también? También, si se habían enterado de algo, habían visto algo, ¿cómo fue todo? Bueno, nosotros, una parte, siempre nos dividimos en dos grupos. Uno del que se queda en la filial para abrirlo, para que siempre se abra, porque también se necesita, al no depender de nadie, dependemos de la economía que nosotros generemos. Siempre se divide en dos la filial, los que se quedan en la filial y los que van en el micro. Los chicos que estaban acá, que pasamos el partido, que había venido mucha gente, dejaron todo limpio, como siempre lo suelen hacer, dejaron todo limpio, se fueron. Y nosotros, una y media de la mañana, dos de la mañana, llegamos acá del partido con el micro y enroscamos las banderas, guardamos los bombos, acomodamos todas las cosas. Y nos fuimos. Estaba todo normal, porque yo soy el último que se va y el que cierra todo. Y no había nada raro, no había olor a nada quemado, olor a quemado, porque cuando vos entras de afuera, sentís y vos te das cuenta que es algo que se quedó prendido o algo. No sentimos nada. A las siete y media de la mañana, me llama un amigo que pasaba por acá, que tuvo la locura de querer meterse bajo del puente, puso el auto bajo el puente, se subió por los vecinos, quiso entrar a la filial y enseguida también vino gente del club y bueno, cuando ellos quisieron entrar, ya estaba todo prendido fuego. Y eso hizo que enseguida llamaran a los bomberos y me estuvieron llamando a mí, que yo suelo venir a Merlo Norte a traer a mi hijo al colegio, que está en la técnica número dos. Y ese día no fue, porque llegamos tarde. Y él me dijo, pa, mañana no me dejas no ir al colegio. Y yo, sí, hijo, no pasa nada. Entonces, ¿qué hicimos? Apagamos los teléfonos. El mío, el de mi señora, quedaron apagados, porque íbamos a descansar un poquito más de lo habitual, que siempre nos notamos muy temprano. Nada, me llama mi hijo y me dice, pa, te está llamando el presidente del club, Ramón. Me llama Ramón y me dice, venite urgente, que se está prendiendo fuego la filial. Y estas tres cuadras, al llegar acá, ya veíamos todo negro. Yo dije, no es nada, no es un síntoma bueno que tanta cantidad de humo negro a tres cuadras se vea. O sea, bueno, era nuestra filial que se estaba prendiendo fuego. Y sensaciones, un montón. Subir y encontrar todo lo que, tu segunda casa, todos los sueños, todos los momentos, es terrible. Pero bueno, vamos a salir adelante, no tengo duda. Bien. Contaste también, antes de la nota, que los bomberos probaron el tema de edilicios, haciendo agujeros en la pared, viendo el tema de los cables, todo eso. Más que nada, por cuestiones de seguridad, a futuro. Sí, sí, hay que, estaba todo en condiciones, hay que replantearse algunas cosas para seguir, seguramente, que ya estamos tratando de solucionar, porque tengo amigos que han venido, ingenieros civiles y arquitectos, para ellos contarme cuáles son los pasos a seguir, para, si vamos a agrandarla, vamos a hacerla mejor de lo que estaba. Así que nada, vamos a ir para adelante, pero eso también cuesta, porque hay que hacer algunos arreglos, algunas cosas. Y nada, todo lo que acá traba un poco es lo económico. Se necesita mucho de eso, se necesita de buenos corazones, de gente que nos conoce, que nos ayude. Están haciendo rifas por todos lados, muchos referentes de otras filiales, de amigos. Bueno, estamos juntando, pero nada, todo queda corto, por el tiempo que vivimos, por cómo aumenta todo a cada rato. Así que esto pasó hace una semana, 10 días, y estamos volviendo a reestructurar. Ayer estuvimos todos juntos los chicos que se juntaban a jugar al fútbol todos los viernes, mala comisión, para ver cuáles son los pasos a seguir. Cómo vamos a seguir, y tiene que ser un grupo organizado, uno se va a encargar de averiguar precios, otro se va a encargar de averiguar corralones, otro se van a... Cada uno va a tener su momento, y ahí sí que necesito de todos. Porque antes lo hacía casi todo yo, pero tenía buen equipo que acompañaba, y ahora todo el mundo se ofrece, y eso es lo bueno. Que gracias a eso es que te dan ganas de volver a rearmar y volver a seguir en esto. Que vuelvo a decir lo mismo, es una filial de fútbol, una filial de Boca. Boca es grande, grande por su gente, no tengo dudas. Pero me ha demostrado que trascendió, trascendió. Trascendió porque consulados del exterior quieran aportar, están aportando y están ayudando. Para nosotros es algo que trasciende. Pero, o sea, no me sorprende porque el mundo de Boca es esto, y está buenísimo, y la gente de Boca es esto. Cuando ve una tragedia o algo, nosotros nos ha pasado que hemos ayudado a un montón de gente, pero no lo poníamos en las redes para que sea visible. El que nos conoce sabe que hicimos un montón de cosas. Y no hace falta a veces mostrar todo lo que haces, todo lo que hay, todo lo que hay que mostrar en las redes, no. Cada uno del que nos conoce sabe que cuando nos donó algo para ayudar a otros, las cosas han llegado. Y en esa confianza que hay, hace de que sea la filial de Merlo. Bien. Desde el club se pusieron en contacto, pudieron hablar con la dirigencia para ver si pueden dar alguna mano. Sí, estamos en contacto con Sebastián Llanori, el departamento de filiales. Estamos tratando de reorganizar, estamos esperando que este grupo de amigos que son arquitectos, ingenieros, terminen lo que son los planos para poder hacer las cosas como tiene que ser. Y al haber remodelaciones, queremos hacerlo con gente que sepa. Entonces, se pusieron a total disposición, han venido. Sebastián ha venido con un grupo de amigos también, el departamento de filiales, a interesarse en todo lo que está pasando. Igualmente estuve en el club y toda la gente que me ha cruzado, un abrazo, estamos con vos, vamos a ayudarte. Pero tenemos que nosotros organizarnos primero de acá para recibir la ayuda. Y a partir de eso, plasmarla en el lugar. Nada más. Es eso, organización y trabajo. Ahora hay que... Estaba linda, la veníamos a disfrutar, veníamos a ver el partido. Bueno, ahora hay que embarrarse. Hay que venir a trabajar, hay que volver a pintar, hay que volver a... Bueno, eso es lo que vamos a hacer. Tenemos la experiencia, porque esta filial fue creada desde abajo y a partir de eso arrancaremos como tiene que ser. Como tiene que ser desde abajo hasta volver a dejarla más linda de lo que estaba. Que para mí estaba hermosa, porque yo venía todos los días. Me dice, vos estás enfermo. Yo venía todos los días, dejaba a mi hija abajo, que ahora justamente hay fútbol. Se escucha en el ruido de los chicos jugando al fútbol. Dejaba a mi hija en fútbol acá tres veces por semana y yo estaba acá arriba tomando mate o proyectando, programando con otros chicos. Veníamos, hacíamos alguna cosa con los chicos. Bueno, nada. Eso es la filial. Eso. Trabajo diario. Esto no se creó de un día para el otro. Esto fue prueba y error. Y no hemos equivocado mucho. Sí, pero de esos errores hemos aprendido. Y siempre se dice que el que se equivoca es porque hace. Y nosotros hicimos. Hicimos mucho. Y acá estamos. Arrancando de cero. Bien. Y ya para cerrar la nota, ¿no? Se van a seguir sacando micros. Van a hacer algún evento a beneficio. Otras filiales, me dijiste que también los están ayudando, aportando cosas como para poder volver a reconstruir el lugar. O hacer sorteo. Todo ese tipo de cosas que quieran decir. Tiene el minuto acá para hacerlo más. Sí, mirá. Vamos a seguir sacando micros como hace 15, 20 años. Siempre hoy justamente salimos a las 5 de la tarde. Vamos a hacer seguramente un campeonato de truco, campeonato de fútbol. Esto lo vamos a hacer en el parate de la Copa América. Estamos organizando con otras filiales que se ofrecieron, con el lugar, con todo. También vamos a hacer algo acá. Hay un montón de cosas por hacer. Tenemos que organizarnos. Nada más. Hay muchas manos que quieren ayudar. Y tenemos que estar preparados para eso. Y estar abiertos a todo el mundo que quiera venir a dar una mano. Lo que pasa es que hay que organizarse. Tampoco podemos estar 40 personas acá mirándonos. Y lo bueno es específicamente uno que arranque por una cosa, otro que arranque por otra. Y sí, hay mucho por hacer. Pero bueno, todo suma. Tenemos en nuestras redes, que es Boca Juniors y Fidal Merlo, si no me equivoco. Hay un flyer que tiene todos los... Hay cuatro alias para el que quiera ayudar en el Mercado Pau y demás. Que siga nuestras redes, que seguramente ustedes después las van a poner. Para que quiera colaborar, sepa que todo es bienvenido. Todo. Todo, todo. Y eso va a hacer que en vez de tardar tanto, se pueda hacer. No creo que al corto plazo, por lo que hablábamos al principio, que está todo muy complicado. Pero que se vaya generando todo para poder armarlo lo más rápido posible. Nada más. Bien. Hasta acá pasó la nota con Uru, presidente de la filial de Boca en Merlo. La verdad agradecerte. Espero que pueda llegar a cumplirse otra vez esta casa enorme y tan linda como lo era. Seguramente va a ser más linda de lo que estaba, ¿no? Y aparte con los colores más hermosos del mundo, como lo es y lo son los de Boca. Así que, fuerzas y a seguir adelante. ¿Qué querés decir para tu gente, para tu familia, para los allegados? Primero, agradecerle a ustedes, a Franquito que está ahí atrás, que también es un amigo de la casa, él y su familia. A todos los chicos de la comisión. A todo el mundo que nos conoce, a mi familia, que si no fuera por mis señores, mis hijos, tampoco estaría acá. Ir para adelante. Y le digo, ayer justamente, que estábamos hablando con los chicos, le digo, que valga la pena el esfuerzo. Que se sientan partícipes, que valga la pena. Tenemos que dar un mensaje que a veces cuando estás allá abajo de todo, se puede salir adelante. Y a veces solo no se puede. Tiene que ser con la ayuda de todos, familiares, amigos. Que cuando te sientas que tenés algún problema, no te quedés. Hablalo, charlalo, debatilo. Y buscále la vuelta, que todo tiene solución. Esto es algo de edilicio. Estuvimos a pocas horas, cinco o seis horas, de que hayas podido haber pasado una tragedia. Y gracias a Dios, a Juancito, a nuestro amigo que nos cuida, no pasó nada. Entonces, todo es un mensaje, todo es por algo. Yo creo que todo es por algo. Y ahí es donde está el secreto. No bajar los brazos. Nada más. Agradezco de corazón a todos. Estoy contento de siempre pertenecer a la filial. Algo que yo creé, que armé, poner el nombre que quiera. Y que tenga la dimensión de lo que tiene hoy. Con mucha ayuda de mucha gente linda, que vino mucha buena gente. Que hizo que seamos lo que seamos. La filial de Merlo. Para mí, la más linda, la mejor de todas. No por otras filiales que son feas. No, para nada. Para mí, por el esfuerzo y por el cariño que le puse. Las otras filiales, otros chicos amigos, son muy lindas. Pero también sé que la hacen con amor. Pero para mí, que hace tantos años que estoy con esto, es la más linda de todas. Y por ende, la tenemos que cuidar y volver a reestructurar y armar todo otra vez de vuelta. Creo que con el amor y el cariño de la gente y el respeto lo vamos a hacer. No tengo duda. Bien. Muchísimas gracias. Gracias, Franco, también por la predisposición. Por la buena onda y el contacto con el URU. Y bueno, fuerzas y a seguir adelante. Bueno, muchas gracias, chicos. Muchas gracias a los dos. Gracias por venir. Saludos a todos. Aguante boca siempre. Aguante nuestra gente. Y a seguir adelante. Éxito en la radio. Y bueno, cuando tengamos todo preparado para la nota, les voy a decir a los chicos que también ayuden. Que también miren la nota. Que está bueno que también ustedes puedan crecer. Está buenísimo. Así que gracias por venir y tomarse un tiempo un día sábado. Después de venir a trabajar, a nuestra filial a interesarse y a querer estar en el tema. A ver desde el lado de ustedes cómo nos pueden ayudar. Para mí, nada, es abrazarlo con el alma. Siempre, gracias, gracias. No nos vamos a olvidar. Gracias.